Dile Dile que anoche estuviste conmigo Con los mismos Cuando estés con el libre No puedo Cuando estés con el cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con el Dile que a el no lo quieres Cuéntale Dile que es a mi a quien quieres Dile Dile que es a mi a quien amas Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile que a el no lo quieres Cuéntale Dile que es a mi a quien quieres Dile Dile que es a mi a quien amas Dile 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 Quiero que decidas hoy Amorcito De esas vidas que amas Vaya que sí, corazón Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres, cuéntales Dile que es a mí a quién quieres Dile, dile que es a mí a quién amas Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres, cuéntales Dile que es a mí a quién quieres Dile, dile que es a mí a quién amas Dile Quiero que decidas hoy, amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero servir sufriendo cariño Mejor será que esta noche termine el gol Receta de cumbia Receta de cumbia Anda Dile que anoche estuviste conmigo Dile que es a mí a quién quieres Dile a mis amiguitos al normal Curio видos al normal VAL Y Cumbia Y Y Y Y Y Y Y Y Y trava